Buenos días, hoy en el 3 de junio estamos asistiendo al derribo de la parte del edificio de la ciudad de la calle Mayor Vicente Alisandre. Esta obra pues esperada por el estado lamentable de ruina total, como se puede apreciar, los de los dejados, el libro de derrumbe, el mal estado en general de toda esta parte de la casa y estamos pues dejando el derribo de parte, parte de la fachada de la calle Mayor para adentrarse dentro de la casa y poder revolver el edificio de grado pues para comenzar todo lo que es el inicio de las obras, esto es un proyecto aparte de lo que es la rehabilitación de la casa, de la primera fase, de la rehabilitación de la casa noble, que es trabajo necesario porque el mal estado en el que estaba había que devolverlo un proyecto aparte que se ha tenido que hacer para así poder poner conmigo dentro del paseo de tiempo, cuando ya está acabado el proyecto, que está avanzándose lo que es el análisis de la estructura de las vidas, de las maderas, de la parte noble, que eso por esta semana pues queremos que ya están todos los dos, el análisis del hierro y también de la madera. ¿Qué se va a hacer aquí, en el centro parroquial que se pretende poner en marcha? En un principio esto es demolerlo, por lo que la función, por lo que hemos dicho antes, por el riesgo del derrumbe, el mal estado, no es alarmado, pero que hay toda clase de bichos, y bichos bien grandes, que a veces pues salen algunas ratas por la calle Mayor, y esto pues el abandono que tiene ahí, la situación en que está, pues es un criadero de malezas, y lo que es la primera fase, que es la rehabilitación integral de la casa, la casa noble, la parte noble del edificio, pues será para centro parroquial, que lo necesitamos pues, la parroquia como el comer, para todo, para reuniones, para catequesis, para todo lo que es la vida parroquial, que hace muchísima falta, a la parroquia Santa Catarina, porque la sacrificia, para poder tener cualquier de un honor, estamos siempre pues, de prestado, buscando pues, pidiendo favores, no solamente práctico, de dar catequesis, de reuniones, de convivencia, es decir, de poder juntarnos, con los grupos parroquiales, que son muchísimos, de esta parroquia. con los grupos parroquiales, con los grupos parroquiales, y en los grupos parroquiales, no podemos pasar, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!